¿Cómo hacer pa' no quererte? Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tu tu, nadie como tu tu, no hay un sexy Tu tu, ese cuerpo tuyo que a mi amas quiere ¿Cómo hacer pa' no quererte? No hay nadie como tu tu, porque no hay nadie como tu No hay nadie como tu tu, no hay nadie como tu tu No hay nadie como tu No hay nadie como tu tu, 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 no hay nadie como tu tu tu, no hay nadie como tu 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 tu, no hay nadie como tu 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!